Luego de los conflictos generados en terrenos que fueron ocupados en la comunidad Las Guasumas de este municipio de San Francisco de Macorís y el arresto de varios ocupantes, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso la libertad de tres personas. A su salida del Palacio de Justicia, la dirigente comunitaria Martina Bautista considera un abuso el arresto de dichos ocupantes. Eran 13 personas que estaban presas, hoy le conocieron medidas a esos tres porque del cuartel soltaron hoy, soltaron siete que habían, ayer soltaron tres porque entendieron que había que soltarlos porque la policía preventiva, no todos los preventivos, los preventivos aclaro porque están escogiendo dinero a gente en esa tierra. Ellos saben que estos tres muchachos que estaban aquí, el señor, no estaban en esa tierra y como quiera vean hasta dónde llegaron, pero el Ministerio Público hizo su trabajo y entendió que ellos no eran culpables y por eso le dieron su libertad porque la policía preventiva, preventiva, lo que les gusta es esto, ven. Ayer soltaron tres porque enseñaron de estas papeletas y lo bajaron del camión, entonces los tigres y los paraguayos, como esto es para tigres y paraguayos, ellos lo dejaron aquí que vinieran a conocer medidas por el Ministerio Público. Está claro de lo que está haciendo la policía, no todo. El general aquí está haciendo un buen trabajo, es un hombre que merece todo el respeto y criterio de esta sociedad, pero la policía, él no sabe lo que la policía está haciendo, no todo alguno. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.